Volumen 4 Capítulo 45 Enero 5 de 1901 La humanidad de Jesús fue hecha expresamente para obedecer y para destruir la desobediencia. Luisa reconforta a Jesús. Encontrándome fuera de mí misma, veía al confesor que ponía la intención de la crucifixión. Yo temía someterme, pero Jesús me ha dicho. ¿Qué quieres de mí? Yo no puedo hacer más que obedecer, porque mi humanidad fue hecha expresamente para obedecer y para destruir la desobediencia. Y estando tan unida conmigo esta virtud, que en mí se puede decir que la obediencia es naturaleza y el distintivo para mí más querido y glorioso. Tanto, que si mi humanidad no tuviera esto como propio, la aborrecería y jamás me habría unido con ella. Yo, toda confundida al ver un Dios tan obediente, he dicho. También, también yo quiero obedecer, y me he sometido, y Jesús me ha participado los dolores de la cruz. Después de esto, me ha transportado fuera de mí misma, y Jesús bendito me dio un beso. Y mientras esto hacía, ha salido un aliento amargo, y estaba en actitud de querer perder sus amarguras. Pero, no lo ha hecho, porque, para hacerlo, quería que yo se lo pidiera. Yo, enseguida he dicho, ¿quieres alguna reparación? Hagámosla juntos, así mis reparaciones, unidas a las tuyas, tendrán sus efectos, porque por mí sola creo que te disgustarán más. Entonces, he tomado su mano que chorreaba sangre, y besándola, he recitado el laudate dominum con el gloria patria. Jesús rezó una parte, y yo la otra, para reparar las tantas obras malas que se hacen, poniendo la intención de alabarlo, tantas veces, por cuantas ofensas recibe por las malas obras. ¡Cómo era conmovedor ver orar a Jesús! Después, hice lo mismo a la otra mano, poniendo la intención de alabarlo tantas veces, por cuantas ofensas recibe por los pecados de acción. Enseguida, los pies, con la intención de alabarlo tantas veces, por cuantos pasos malos y por tantos caminos torcidos recorridos, aún bajo aspecto de piedad y santidad. Al último, el corazón, con la intención de alabarlo tantas veces, por cuantas veces el corazón humano no late para Dios, no ama a Dios, no desea a Dios. Mi amado Jesús, parecía todo reconfortado con estas reparaciones hechas junto con Él, pero, no contento aún, parecía que quería verter, y yo he dicho, Señor, si quieres verter, te pido que lo hagas, y Él ha vertido sus amarguras y después ha agregado, Hija mía, cuánto me ofenden los hombres, pero vendrá el tiempo en que los castigaré, de modo que saldrán muchos cusanillos, hombres viles y despreciables, que producirán nubes de mosquitos, personas de cuerpo minúsculo, y muchos los oprimirán. Entonces, después saldrá el Papa. ¿Y yo? ¿Y por qué saldrá el Papa? ¿Y él? Saldrá para consolar a los pueblos, que oprimidos, cansados, abatidos, traicionados por tantas falsedades, buscarán ellos mismos el puerto de la verdad, y todos, humillados, pedirán al Santo Padre que vaya en medio de ellos, para liberarlos de tantos males, y ponerlos en el puerto de la salvación. ¿Y yo? Señor, esto sucederá después de las guerras que otras veces Tú has dicho. ¿Y él? Sí. ¿Y yo? ¿Cómo me quisiera ir antes, que estas cosas sucedan? ¿Y él? ¿Y entonces yo a dónde iré a entretenerme? Ah, Señor, hay tantas almas buenas, con las cuales puedes entretenerte, que comparándome yo con ellas, oh, cuán mala me veo. Pero Jesús, no poniendo mi atención, ha desaparecido, y yo he regresado en mí misma. Volumen 4, capítulo 46, enero 6, de 1901, eso se comunica a los tres magos con el amor, con la belleza, y con la potencia. Encontrándome fuera de mí misma, me parecía ver cuando los santos magos llegaron a la cueva de Belén. Apenas llegados a la presencia del niño, él se complació en hacer relucir externamente los rayos de su divinidad, comunicándose a los magos en tres modos, con el amor, con la belleza, y con la potencia, de modo que quedaron raptados y postrados ante la presencia del niñito Jesús. Tanto que si el Señor no hubiera retirado a su interior los rayos de su divinidad, habrían permanecido ahí para siempre sin poderse mover más. Entonces, en cuanto el niño retiró la divinidad, volvieron en sí mismos los santos magos, se sacudieron, estupefactos al ver un exceso de amor tan grande, porque en esa luz el Señor les había hecho comprender el misterio de la encarnación. Luego, se levantaron y ofrecieron los dones a la Reina Madre, y ella habló largamente con ellos, pero no sé decir todo lo que dijo, sólo recuerdo que les inculcó fuertemente no sólo su salvación, sino que tomaran a pecho la salvación de sus pueblos, no teniendo temor ni siquiera de exponer sus vidas para obtener el intento. Después de esto, me he retirado en mí misma y me he encontrado junto con Jesús, y Él quería que yo le dijera alguna cosa, pero yo me veía tan mala y confundida que no me atrevía a decirle nada. Entonces, viendo que no decía nada, Él mismo prosiguió hablando sobre los santos magos diciéndome, con haberme comunicado en tres modos a los magos, les obtuve tres efectos, porque jamás me comunico a las almas inútilmente, sino que siempre reciben algún provecho. Entonces, comunicándome con el amor, obtuvieron el desapego de ellos mismos. Con la belleza, obtuvieron el desprecio de las cosas terrenas, y con la potencia, quedaron sus corazones atados a mí y obtuvieron el valor de arriesgar la sangre y la vida por mí. Después, ha agregado, ¿y tú? ¿Qué quieres? Dime, ¿me quieres mucho? ¿Cómo me quisieras amar? Y yo, no sabiendo qué decir, aumentando mi confusión, he dicho, Señor, no quisiera otra cosa que a ti. Y si me preguntas que si te quiero, no tengo palabras para saberlo manifestar. Solo sé decir que siento esta pasión de que nadie me pueda ganar en amarte y que yo sea la primera en amarte sobre todos. y que ninguno me pueda sobrepasar. Pero esto no me contenta aún. Para estar contenta, quisiera amarte con tu mismo amor y así poderte amar como te amas tú mismo. Así, a mí, solo entonces, solo entonces cesarían mis temores sobre el amarte. Y Jesús, contento, se puede decir de mis desatinos, me ha estrechado tanto a él, de modo que me veía dentro y fuera transfundida en él y me ha comunicado parte de su amor. Después de esto, he regresado en mí misma y me parecía que por cuanto amor me he estado, tanto poseo a mi bien y si poco lo amo, poco lo poseo. Volumen 4 Capítulo 47 Enero 9 de 1901 Jesús la quiere unida a él como un rayo al sol, del cual recibe la vida, el calor y el esplendor. Esta mañana me sentía toda oprimida y aplastada, tanto que estaba en busca de alivio. Mi único bien me ha hecho esperar largamente su venida y al venir me ha dicho Hija mía, no tomé yo sobre mí por amor tuyo tus pasiones, miserias y debilidades. ¿Y no quisieras tú tomar sobre ti las de los demás por amor mío? Después ha agregado Lo que quiero es que tú estés siempre unida conmigo, como un rayo de sol que está siempre fijo en el centro del sol y que de él recibe la vida, el calor y el esplendor. Supón tú que un rayo se pudiera separar del centro del sol en qué se convertiría en cuanto saliera perdería la vida, la luz y el calor y volvería a las tinieblas reduciéndose a la nada. Tal es el alma mientras está unida conmigo en mi centro se puede decir que es como un rayo de sol que vive y recibe luz del sol. Camina donde él quiere, en suma está en todo a disposición y a la voluntad del sol. Si después se distrae de mí se desune queda toda en tinieblas fría y no siente en sí aquel impulso supremo de vida divina. Dicho esto ha desaparecido. Volumen 4 Capítulo 48 Enero 15 de 1901 Jesús le dice que ella forma su más grande martirio. Como en los días pasados mi amado Jesús se ha hecho ver en cierto modo enojado con el mundo esta mañana al no verlo venir pensaba entre mí quién sabe quizá no viene porque quiere mandar algún castigo y qué culpa tengo yo de que como quiere mandar castigos no se digna venir a mí qué bonita cosa que mientras quiere castigar a los otros me da a mí el más grande de los castigos que es su privación ahora mientras decía estos y otros desatinos mi amable Jesús apenas se hizo ver me ha dicho hija mía tú formas para mí el más grande martirio porque debiendo mandar algún castigo no puedo estar contigo porque me atas por todas partes y no quieres que haga nada y no viniendo tú me ensordeces con tus demandas con tus lamentos y tus esperas tanto que mientras me ocupo en castigar estoy obligado a pensar en ti a oírte y mi corazón es lacerado al verte en tu estado doloroso de mi privación porque el martirio más doloroso es el martirio del amor y por cuanto más se aman dos personas tanto más resultan dolorosas esas penas que no por otros sino por medio de ellos mismos se suscitan por eso estate tranquila calmada no quieras acrecentar mis penas por medio de tus penas entonces él ha desaparecido y yo he quedado toda mortificada al pensar que yo formo el martirio de mi amado Jesús y que para no hacerlo sufrir tanto cuando no viene debo estarme tranquila pero quien puede hacer este sacrificio me parece imposible y estaré obligada a seguir martirizándonos mutuamente volumen volumen capítulo 49 enero 16 de 1901 jesucristo le explica el orden de la caridad como continuó viéndolo un poco enojado con el mundo yo quería ocuparme en aplacarlo pero él me distrajo diciéndome la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos y los más cercanos a mí son las almas purgantes porque ya están confirmadas en mi gracia y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya viven continuamente en mí me aman ardientemente y estoy obligado a verla sufrir en mí mismo impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio oh como es lacerado mi corazón por el estado de esas almas porque no están lejos de mí sino cerca no sólo cerca sino dentro de mí y cómo es grato a mi corazón quien se interesa por ellas supón tú que tuvieras una madre una hermana que convivieran contigo en un estado de dolor incapaces de ayudarse por sí mismas y un extraño que viviera fuera de tu habitación también en un estado de dolores pero que se puede ayudar por sí mismo no agradecerías más si alguna persona se ocupara en aliviar a tu madre o a tu hermana que al extraño que pueda ayudarse por sí mismo y yo ciertamente oh señor después ha agregado la segunda caridad más aceptable a mi corazón es por aquellas que si bien viven sobre la tierra pero son casi como las almas purgantes esto es me aman hacen siempre mi voluntad se interesan de mis cosas como si fueran propias ahora si estas se encuentran oprimidas necesitadas en un estado de sufrimientos y alguien se ocupa en aliviarlas y ayudarlas a mi corazón le resulta más agradable que si se les hiciera a otros Jesús se ha retirado y yo encontrándome en mí misma me parecía que eran cosas que no iban según la verdad entonces al regresar mi adorable Jesús me ha hecho entender que esto que me había dicho era según la verdad solo quedaba hablar sobre los miembros separados de él que son los pecadores y que quien se ocupa en reunir estos miembros sería muy aceptable a su corazón la diferencia que hay es esta que encontrándose un pecador oprimido por una desventura y uno se ocupa no en convertirlo sino en aliviarlo y ayudarlo materialmente el Señor agradecería más esto que si se hiciera aquellos que están en el orden de la gracia porque si estos sufren es siempre un producto o del amor de Dios hacia ellos o del amor de ellos hacia Dios y si los pecadores sufren el Señor ve en ellos la marca de la culpa y de su obstinada voluntad me parece que así ha entendido pero dejo el juicio a quien tiene el derecho de juzgarme si va o no según la verdad volumen 4 capítulo 50 enero 24 de 1901 Luisa pregunta a Jesús la causa de su privación Jesús la reprende habiendo habiendo los días anteriores en silencio y algunas veces también privada de mi adorable Jesús esta mañana al venir me he lamentado con él diciendo señor como es que no vienes como han cambiado las cosas se ve que es o por castigo de mis pecados que me privas de tu amable presencia o que no me quieres más en este estado de víctima te pido que me hagas conocer tu voluntad si no pude oponerme cuando quisiste de mí el sacrificio mucho menos ahora que no siendo más merecedora de ser víctima me quieres quitar y Jesús interrumpiendo mi hablar me ha dicho hija mía con haberme hecho víctima por el género humano tomando sobre mí todas las debilidades las miserias y todo lo que merecía el hombre ante la divinidad represento la cabeza de todos y la naturaleza humana siendo yo la cabeza ante la divinidad encuentro en mí un escudo potentísimo que la defiende protege excusa e intercede ahora como tú te encuentras en el estado de víctima vienes a representar ante mí la cabeza de la generación presente por lo que debiendo mandar algún castigo para bien de los pueblos y para llamarlos a mí si yo viniera contigo según mi costumbre solo con mostrarme a ti ya me siento aliviado y los dolores se mitigan y me sucede como a uno que sintiera un fuerte dolor y por el espasmo grita si a este le cesara el dolor dejaría de gritar y lamentarse así me sucede a mí mitigándose mis penas naturalmente no siento más la necesidad de mandar ese castigo además tú al verme también naturalmente buscas repararme y tomar sobre ti las penas de los demás no puedes hacer menos que hacer tu oficio de víctima ante mi presencia y si tú no lo hicieras lo que no puede ser jamás yo quedaría disgustado contigo he aquí la causa de mi privación no es porque quiera castigar tus pecados tengo otros modos para purificarte sin embargo te recompensaré en los días que venga te duplicaré mis visitas no estás contenta por ello y yo no señor te quiero siempre cualquiera que sea la causa no cedo en quedarme un solo día privada de ti mientras esto decía Jesús ha desaparecido y yo he regresado en mí misma volumen 4 capítulo 51 enero enero de 1901 la firmeza de la fe está en la firmeza de la caridad encontrándome en mi habitual estado mi adorable Jesús por poco se ha hecho ver y no sé por qué me ha dicho hija mía toda la solidez de la fe católica está en la solidez de la caridad que une los corazones y los hace vivir en mí después arrojándose entre mis brazos quería que yo lo reconfortara habiendo hecho por cuanto he podido luego él me lo hizo a mí y desapareció volumen 4 capítulo 52 enero 30 de 1901 las virtudes los méritos de jesús son tantas torres de fuerza en las cuales cada uno puede apoyarse en el camino a la eternidad el veneno del interés esta mañana al venir el bendito jesús me ha transportado fuera de mí misma en medio de muchas personas de diferentes condiciones sacerdotes monjas seglares y jesús dando un doloroso lamento ha dicho hija mía el veneno del interés ha entrado en todos los corazones y como esponjas han quedado empapados de este veneno este veneno pestífero ha penetrado en los monasterios en los sacerdotes en los seglares hija mía lo que no cede a la luz de la verdad y a la potencia de la virtud cede ante un vilísimo interés y las virtudes más sublimes y excelsas ante este veneno como frágil vidrio caen hecha a pedazos y mientras esto decía lloraba amargamente ahora quien puede decir el desgarro de mi alma al ver llorar a mi amorosísimo jesús no sabiendo qué hacer para que dejara de llorar he dicho disparates amado mío no llores si los demás no te aman te ofenden y tienen los ojos cegados por el veneno del interés de modo que por él quedan todos embebidos estoy yo que te amo te alabo y miro como inmundicia todo lo que es terreno y no anhelo más que a ti por eso deberías quedar contento con mi amor y dejar de llorar y si te sientes amargado derrama en mí tus amarguras que estaré más contenta antes que verte llorar al oírme dejó de llorar derramó un poco y luego me participó los dolores de la cruz y después ha agregado mis virtudes y los méritos adquiridos para el hombre en mi pasión son tantas torres de fortaleza en las cuales cada uno puede apoyarse en el camino hacia la eternidad pero el hombre ingrato huyendo de estas torres de fortaleza se apoya en el fango y se conduce por el camino de la perdición entonces jesús ha desaparecido y yo me he encontrado en mí misma volumen 4 capítulo 53 enero 31 de 1901 jesucristo le explica la grandeza de la virtud de la paciencia encontrándome en mi habitual estado mi dulce jesús no venía y después de mucho esperar en cuanto lo he visto me ha dicho hija mía la paciencia es superior a la pureza porque sin paciencia el alma fácilmente se desenfrena y es difícil mantenerse pura y cuando una virtud tiene necesidad de otra para tener vida se dice que esta es superior a aquella es más se puede decir que la paciencia es custodia de la pureza y no solo sino es escalera para subir al monte de la fortaleza de modo que si uno subiera sin la escalera de la paciencia pronto se precipitaría de lo más alto a lo más bajo además de esto la paciencia es germen de la perseverancia y este germen produce unas ramas llamadas firmeza oh como es firme y estable en el bien emprendido el alma paciente no toma en cuenta ni la lluvia ni la escarcha ni el hielo ni el fuego sino que toda su atención está en llevar a término el bien comenzado porque no hay insensatez mayor de aquel que hoy porque le gusta hacer un bien y mañana porque quien no encuentra más gusto lo deja que se diría de un ojo que a cierta hora posee la vista y a otra hora queda ciego de una lengua que ahora habla y ahora queda muda así hija mía sólo la paciencia es la llave secreta para abrir el tesoro de las virtudes sin el secreto de esta llave las otras virtudes no salen para dar vida al alma y ennoble serla volumen 4 capítulo 54 febrero 5 de 1901 ve dos doncellas que sirven a la justicia la tolerancia y la disimulación esta esta mañana el bendito Jesús me ha transportado fuera de mí misma se hacía ver en un estado que movía con pasión aún a las piedras oh cómo sufría y parecía que no pudiendo aguantar más quería aliviarse un poco casi como buscando ayuda mi pobre corazón me lo sentía despedazar por la ternura y enseguida le quité la corona de espinas poniéndomela yo para darle alivio luego luego le he dicho dulce bien mío hace tiempo que no me ha renovado las penas de la cruz te ruego que me las renueves hoy así quedarás más aliviado y él amada mía para hacerlo es necesario preguntarle a la justicia para hacerlo porque han llegado a tanto las cosas que no puede permitir que tú sufras yo no sabía cómo hacer para preguntarle a la justicia cuando se han presentado dos doncellas que parecía que servían a la justicia una tenía nombre de tolerancia la otra de disimulación y habiéndoles pedido a ellas que me crucificaran la tolerancia me tomó una mano y me la ha clavado sin querer terminar entonces he dicho oh santa disimulación termina tú de crucificarme no ves que la tolerancia me ha dejado haz ver cómo eres más hábil en disimular entonces ha terminado de crucificarme pero con tal espasmo que si el señor no me hubiera sostenido entre sus brazos ciertamente habría muerto por el dolor después de esto el bendito jesús ha agregado hija es necesario que a lo menos algunas veces sufras estas penas si así no fuera hay del mundo que sería de él luego le pedí por varias personas y me he encontrado en mí misma volumen 4 capítulo 55 febrero 6 de 1901 la perfecta complacencia de jesús es al encontrarse a sí mismo en el alma encontrándome en mi habitual estado el bendito jesús al venir me ha dicho hija mía cuando mi gracia se encuentra en posesión de muchas personas festeja más sucede como con aquellas reinas que por cuantas más doncellas están atentas de sus órdenes y les hacen corona alrededor tanto más gozan y hacen fiesta tú quédate fija en mí y mírame y quedarás tan adherida a mí que todo lo material quedará muerto para ti y tanto debes fijarte en mí hasta atraerme todo en ti porque yo encontrando en ti a mí mismo puedo encontrar en ti mi perfecta complacencia ahora encontrando en ti todos mis placeres posibles que puedo encontrar en una criatura humana no puede disgustarme tanto lo que me hacen los demás y mientras esto decía se ha internado dentro de mí y todo se complacía como sería afortunada si llegara a atraer en mí a todo mi amado Jesús volumen 4 capítulo 56 febrero 10 de 1901 la obediencia tiene una vista aguda el amor propio es muy corto de vista al venir mi adorable Jesús se hacía ver con los ojos resplandecientes de vivísima y purísima luz yo he quedado cautivada y sorprendida ante aquella luz deslumbrante y Jesús viéndome tan cautivada sin que le dijera nada me ha dicho amada mía la obediencia tiene la vista agudísima y vence en belleza y en penetración a la misma luz del sol mientras que el amor propio es muy corto de vista tanto que no puede dar un paso sin tropezar y no creas tú que esta vista agudísima la tienen las almas que están siempre agitadas y haciendo escrúpulo de todo más bien esta es una red que les teje el amor propio porque siendo muy corto de vista primero las hace caer y luego les suscita mil turbaciones y escrúpulos y lo que hoy detestan con tantos escrúpulos y temores mañana caen en eso nuevamente tanto que su vivir se reduce a estarse siempre sumergidos en esta red artificiosa que les sabe tejer muy bien el amor propio a diferencia de la vista agudísima de la obediencia que es homicida del amor propio porque siendo agudísima y clarísima inmediatamente prevé donde puede dar un paso en falso y con ánimo generoso se abstiene de darlo y goza la santa libertad de los hijos de Dios y así como las tinieblas atraen más tinieblas y la luz atrae más luz así esta luz llega a atraer la luz del verbo y uniéndose dejen la luz de todas las virtudes sorprendiéndome al oír esto he dicho señor ¿qué dices? a mí me parece que es santidad ese modo de vivir escrupuloso y él con un tono más serio ha agregado más bien te digo que esta es la verdadera marca de la obediencia y la otra es la verdadera marca del amor propio y ese modo de vivir me mueve más a indignación que a amor porque cuando es la luz de la verdad la que hace ver una falta aún mínima debería haber una enmienda pero como es la vista corta del amor propio no hace otra cosa que tenerlas oprimidas sin que avancen en el camino de la verdadera santidad no hace otra cosa ¡Gracias!